Final del todo y izquierda. ¿En el mega? Sí, claro, aquí al lado del tuto. Vale, entonces ¿derecha o izquierda? Full derecha y luego izquierda. Vale, pues me cambio y paso por ahí. Vale, vale. Venga. Venga, anda. Cuando te aburres está bueno para que te persiga la poli. Voy a pillar la policía matando a alguien. Porque si los pillan no pueden escapar de médico. por defensa propia por cierto se os escucha desde el quinto año estoy cruzando la esquina y yo se escucha a todos hace falta que pase un poli y se quede como un momento no creo que entre aquí porque como entre aquí a lo mejor acaba con un colador es que me ha hecho toda la gracia porque de repente digo vale me ha dicho aquí a la izquierda y de repente empiezo a escuchar voces y yo escúchame o se escuchaba desde mi piso como tal no pero como tal como tal no deberían escuchar ya 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 eso sí eso sí yo por eso aviso si yo tengo tengo a simon al lado sabes en mi apartamento que está aquí y el subnormal coge gritó pero acá por el pulmón me cago en la puta no he hecho no he no he fichado estas cuatro horas sí 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 cierto es cierto es que me refiero el tema de los que tenéis ahora cuántos son a ver yo no sé cuánto saldrá pero el portátil a mí me coge de 80.000 vale yo 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 el que tengo tengo desde el primer día y por ochenta mil y escúchame no hay un no hay un modo en plan así de como de tengo que preguntarle porque igualmente tengo que hablar con él porque le pedió un portátil porque es que ya ha palmao 60.000 y porque y porque te conozco si no hubiese palmao más de 10.000 sí es cierto es que no sale barato ya lo sabes pero por suerte que te conozco y me cae bien es que igualmente ahora que lo pienso pues que fue él no sé él fue el barragé pero en su portátil no el barragé el mío era más grande y por cierto habla en esta maravillosa conversación me ha dado cuenta de que tengo que actualizar el relic no vale vale ok no no actualizo de hecho os puedo puedo decir incluso si tal si queréis directo eso sí que lo voy a susurrar por si acaso espérate que de vosotros que de vosotros vale que que no que no por vosotros son normales claro si no por vosotros son normales y voy a susurrarlo por la pared de cartón vale te digo un segundito cuál quieres el del relic o el del tel vale 169.671 bueno bueno gente me hackean y es por cierto me me va a sentar por si acaso es más que nada no me gustaría a mí que de repente tenés cuidado con las pistas que yo pese de más de un sitio que es lo que yo creo que es ¿Qué rumores? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Están pegados un balazo? ¿Se sabe algo de qué o no se sabe? Uno puede ser que sea un... Un zoom Uuuuh Uy 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 uy, interesante ¿Y por aquí está desarrollado eso, joder? Pero... no, eso lo están todavía planteando los de arriba Sí, pero... Es como te digo, a mí me han dicho que hay varias mierdas preparadas para nosotros ¿Sabes qué voy a aprovechar yo? Para que me parezca una paja o algo de metal Yo creo que los perros, de que me hayan algo bueno Algo muy bueno ¿Qué puede ser un cañón de un brazo? Pues yo voy a ahorrar entonces Yo voy a ahorrar entonces O sea, porque si van a poner cosillas Lo bueno, lo bueno que estaría un cañón de brazo Uuuuh ¿Y esa información que te lleva a ti, tontita jefe, de no sé qué, de Zoom? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha desarrollado? Borji, ¿te pego una paliza ahora o después? ¿Después? A menos dilo ¿Quieres dejar de ser tan narcisista? Joder, carajo A ver... Eh, 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 eh Eh, 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 eh Espérate, espérate Eh, que pedió la idea Shhh Miren, miren A ver, este me está hackeado ahora mismo, ¿vale? Se le ve muy normal A ver, a ver qué hackeé Vale Eh... Miedo me da el hijo de puta ahora Lo único... Eh, tú no tienes cibercomer, no, cero Eh, ahora mismo no Vale, entonces creo que me está... Creo que me va a pillar a mí Creo que es que está... Que está apuntando eso a mí Porque creo que sí No, 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 no Oye Puedo sobrecargar... Puedo sobrecargar todos ¿Sobrecárgalo? Sí Me he levantado de inercia Mira, ponte... Ponte en mitad de la sala cero Y agáchate un poco Tampoco... Vale Me siento Deberías verlo, Richard Dale fuego ¿Halo? ¿Cómo? A dormir Por cierto, tú no... Tú hace un par de horitas No te hace con eso Con alguien, ¿no? Eh... No Es que ha habido... Ha habido un hackeo ahí En el totens No, ya no Te digo que no Porque no tengo... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Hostia, la madre que te... ¿Qué? Hola ¿Qué le ha pasado? Sentirás un pequeño dolor de cabeza Pero nada, nada Se ve luego cero Ya, ya Yo... Hostia ¿Y lo puedes hacer con cualquiera? A ver Claro, yo es porque no he actualizado el... El relic Tienes las patas fuertes, Alexandro Tienes las patas fuertes Un momento, chicos Un momento Porque creo que ya salió el nuevo Splinter ¿Eh? Me estoy gastando vuestra pasta en esto Qué rico Qué rico No, esto es un puto déjà vu Esto es un puto déjà vu Esto no está pasando A ver, a ver, chicos Eh... Quedaos ahí Soy Riu Y no nos quedamos Vale No, 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 Rueza, vale Estoy de ese conexión de... Ya... ¡Ya! Ah, vale. Ahora, ahora, ahora. ¿Te vas a activar el cyberware? Sí. ¡Rápido! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! Eh... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vente ya! ¡Vente ya! Si vayas, te meto con la garra para ti. ¿Trato? ¡Vente ya! ¿Eso te iba a decir yo? ¿Sobrecargar a alguien con mantis estando al lado? Es buena idea. Sí, sí, sí. Porque si le sobrecargo bien, no me voy a hacer nada. Vale. Yo pregunto, por si acaso. por si acaso tomo distanción me quedo aquí y eso mata se hace pupa si verdad ahora soy el tanque del grupo y si este es un prototipo de nanobots que por cierto buen brazo gracias me lo acaban de poner no sé sin preguntar no sé sin preguntar por porque querías o por necesidad digamos que desperté que supuestamente por un accidente automovilístico y luego me dijo el que no me servía el brazo y me lo corta bueno pues bienvenida al culo pero entonces y eso sí eres consciente que gastando un poco más te podés hacer una prótesis parecida a tu brazo original verdad si con piel sintética exacto como digo este es un prototipo nuevo en el que voy a trabajar para no menta rio te gusta ser medio meca bueno la verdad que sí pero 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 que porque yo llevo piel sintética de brazo mecánico yo también tengo 8 tranquilo que estáis todos modificados o como abajo del palo ¿sois el único limpio? eh si si o sea son son mecánicos toca toca puedes tocar las piernas bueno oye las piernas son mecánicas no no me gustan esas cosas no no si si o sea que a ver joder jefe usted por poco ya robocop a ver yo si tú yo fui lejir yo fui lejir a arreglarme a las colpas tú verás jefe auténtico que te queda el pito y el cerebro ¿no? no hombre no voy a me quedarme métete al departamento pues el que está aquí en el pito es un técnico también jefe si se siente lo metálico eh eh agarroso eh y lo que hay departamentos de los barrios bajos eh ni bien entras derecha y izquierda cualquiera que te puches todo sin contexto estará flipando eh que se quita la quita ya ay si mi porta tiene un paciente que dice libertad en verde eh 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 vamos a seguir si lo quita ¿qué? eh 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 no sigo teniendo activas eh quiero que se lo quita a este si a mi a mi a mi a mi pues vale se lo quita a este vale como la verdad si tengo que lo que tengo para que tenga para que tenga noventa y nueve cientos eh 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 que pero pero eh que va perdón se me va a japa se me va a japa la liga perdón a momir es que es que justo cuando estaba escaneando se ha puesto para hacer camión entonces claro le pidan claro momma bueno no pasa nada toma 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 levantate Miss Link es complicado qué a qué ha pasao a veces pasa éx pero 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 Que tu relic acaba un poco apagadillo. Vale, voy a meter una nomás. Que se tira por la ventana. A ver, Russo, quédate cerca a mí. Anda, lo demás ha sido para allá. Voy a partir la cabeza. Lo cerquita mío, eh. Vamos a ver, Rastal. Vete con las batizas. Pero por... Ahora también te digo... Eh, trucado, eh. Trucazo. Con rueditas también te sirven los zapatos. No tengo rueditas los zapatos. Son baratas. ¿Cuánto? ¿Qué te pasa? ¿Bastas? ¿Cuánto costaría unos zapatos con rueditas para este hombre? ¿Zapatas con rueditas? Sí, es que quiere hacer lo mismo que nosotros. ¿Veis mil? Escúchame, que es solamente para hacer esto. Sin zumbos, es tan caro. Es una tecnología. ¿Quién es caro aquí? Pues la invento otra vez, no te lo ocupes. Escúchame, sale caro. ¿Sabe caro de deslizarse? Sí. Le robo los zapatos con rueditas. ¡Vame! 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 Me estoy por coger mi coche e irme, eh. Me re... Me estoy por que irse. Esto va a ser una reunión de negocios a la batería. Es que... me he cagado a la puta no lo sé eso te iba a decir yo que concretamente a mí me renta encontrar más gente más rápido cuando tiene razón, razón tiene ¿eh? ¿quién ha puesto música? no sé ¿quién ha puesto música? ¿me hackeas ya? ¿queda mucho? ¿te pusieron correa? creo que sí si te llevan al monte secuestrado y te dicen ladra ¿qué haces? ¿y si salgo le busco? hola, es aquí RASTAAS ABRES LA PUERTA Perfecto. Pues ahora Rastas nos abre la puerta, no te preocupes. Ah, vale. No, no, entonces más abajo, más al fondo. Sí, 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 donde está el madula, entonces ve en dirección hacia el fondo. ¿Qué? Más al fondo, ahí vas a ver otras casas. Y ahí vas a ver... Me gusta el mío. Ah, ese es el lugar. Me pongo con un cartelito o algo. Yo me copio el Rastas, tengo la misma. Mira, hagamos una cosa. Vete a donde viste las motos de agua y le digo a JF que se encuentre ahí contigo para que te lleve. Sí, un coche verde con ruedas grandes. Sí, va en esa ahora mismo. Ahí quieto, ahí quieto. No, descapotable no. Levanta la mano, levanta la mano. Joder, qué buena es esa, eh. No, no, no. Es un verde con acarado negro de escapotable. De escapotable no, perdón. De ruedas grandes. Bueno, me da a mí que ya estamos todos. Si quieres guardatelo del hackeo. Vamos a hacer el trabajito patrón. Todos. Gracias.